Mini Youtubers, bienvenidos a mi canal. El video de hoy es conociendo suscriptores. Uno de los niños dibujó el símbolo de Youtube en su cuaderno. Estaba tan contento cuando se lo firmé, que dijo guardaré su firma por toda la vida. Aquí también vale bien. Y la va para... También. No te olvides de suscribirte a mis redes sociales. Mini.youtuber Y vimos un video suyo, ¿qué estaba haciendo? Comiendo chuches. Vimos ese, le comiendo chuches, el que era el último que salió, ¿a que sí? Claro. Pues nos va a contar, a ver, cómo se hace un video, ¿no? Y nos haces algún video, si quieres. Le va. A que sí. Voy a presentar a un youtuber de verdad, a Leria Luisa. Tengo un primo que quiero mucho y vive en España. Me invitó a su clase para presentar a un youtuber de verdad. Todos sus compañeros de curso me siguen y ven mis videos de Youtube. Al final de la charla me pidieron autógrafos. Me divertí mucho en su curso. Fue mi primera firma de autógrafo. Yo estaba muy emocionada como ellos. Un besito para el curso de mi primo. Y gracias por invitarme a su colegio para verme. Mi youtuber, no se olviden suscribirse a mi canal, dale me gusta a mis videos y dejar sus comentarios aquí abajo. Un saludo especial para Luisa y Estefan de Costa Rica. Viviana y Andrés, que siempre ven todos mis videos. Lizolet de Venezuela. Greta González de Argentina. Eva Ñangure de Venezuela. Un besito. Ibis de Ecuador. Ámbar de República Dominicana. Daniela de Venezuela. Isidora Llanes de Chile. Estefanía Marín Echeverry de Barcelona. Bárbara Mamani de Argentina. Damar Tello de Perú. Ariana Galeano de Argentina. Milena de Chile. Matilda de Chile. Zoe Ayala de Panamá. Marien de Chile. Laura de Llerona. Yadira Iquiara. Muñoz de Perú. Rocío Rojas de Paraguay. Julieta Agostina de Argentina. Bianca de Argentina. Yo, mini youtubers, hasta el próximo video. ¡Los quiero mucho!